La directora de Vogue británica, Chioma Nadi, está preocupada por la vuelta de la extrema delgadez a las pasarelas de moda. En recientes entrevistas, comentó que la diversidad corporal se ha reducido en los desfiles de moda más importantes y criticó que las casas de diseño sigan produciendo sólo en tallas pequeñas. Su mensaje es claro, la industria de la moda necesita promover cuerpos más diversos y dejar de ver la delgadez extrema como el único estándar. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.